El vocero presidencial Carlos Gijón habló de la decisión del gobierno de cumplir sus promesas. Además, añadió que aún no han respondido a la Conalle y otras organizaciones sociales sobre su pedido para revisar el precio de los combustibles. Hacer un anuncio en los próximos días. El gobierno evalúa de manera responsable el impacto fiscal de la rebaja del precio de los combustibles tal como lo había planteado la Conalle. Señaló que por cada 10 centavos que se rebaje al precio significa 100 millones de dólares de costo. Solamente para que ustedes sepan, por cada 10 centavos que se rebaje de los combustibles significan 100 millones de dólares de costo. Son 100 millones de dólares que son necesarios para la salud, para la educación, para que el gobierno pueda atender a los más necesitados. La situación del coca ha afectado la economía y hasta el momento no se han realizado cálculos de reparación. El desastre que está ocurriendo en este momento en el coca, en el cambio, en la construcción de los nuevos oleoductos y la paralización del bombeo, solamente ahí se está dejando de percibir 500 millones de dólares. Todavía el gobierno no acaba de cuantificar cuánto va a costar lo que está ocurriendo en Zaruma. Se espera que hasta la próxima semana el gobierno se pronuncie sobre la evaluación que han realizado sobre el precio del combustible.